Bien, entonces, ministro, son cinco comuneros y tres policías los heridos por estas manifestaciones en Celendín. Así es, son cinco civiles y tres policías. Un policía está con un test grave producto de una pedrada que le ha caído en la cabeza y está siendo atendido en el hospital de Cajamarca. Ajá.